Oscar Sandoval es un reconocido salvadoreño que con facilidad popularizó su nombre el gordo de SoyaCitySB o el Dogor, quien desde hace mucho tiempo decidió usar las redes para hacer reír a sus fans con alguna ocurrencia o parodia sobre la vida cotidiana de los salvadoreños, algo que sin duda lo llevó a posicionarse entre los mejores del entretenimiento en las redes sociales, ya que ausenta con buena cantidad de seguidores en Facebook, Instagram y TikTok, plataformas donde frecuentemente sube su contenido Esta noche en Hablemos presentamos al Dogor Mis amigos y hermanos, hoy tenemos talento nacional y hablo de dos grandes personas que tienen canales de YouTube arriba de los 200 mil suscriptores han estado con nosotros ya por varios años y hemos visto su desarrollo y hablo de producción y SoyaCity, bienvenidos a Canal 17 Muchas gracias No, en el orden que tenemos, por favor, gracias por estar aquí sé que no fue fácil llegar, tuvieron que pasar almorzando Un gran sacrificio No, al contrario, gracias por aceptarles, seguimos las pistas de hace mucho tiempo y vemos todas las locuras que han hecho como irse a meter a la puntilla y casi a ahogarse ahí cuando andaban a su lancha Sí, no, la verdad es que lo de la puntilla, ahorita sí, vino el flachazo y me recuerdo de que me fui a subir como a una... A una cosa redonda, ¿verdad? No era un banano, era una cosa... Era como una dona Mucha gente no sabe que puedes irte a subir ese tipo de cosas pero la verdad es que teniendo el peso que tenía sigo siendo gordo, pero en esos tiempos estaba pesando 500 libras y la verdad que me dolía cuando la panza me hacía para allá, para acá sentía que me la estaban jalando pero sí es una experiencia que vale la pena Señores, yo quiero comenzar por el principio de este amor A ver, porque muchos nos preguntamos, lo vimos crecer, lo vimos desarrollar vemos esa afinidad y yo sí veo, maestro, que lo cuidan un montón Sí, me tienen algo consentido No, yo vi que ya da, ¿verdad? Sí, yo ya lo puedo abrazar bien ¿Puedo comenzar por ahí? ¿Dónde fue el primer encuentro, el primer mensaje, el primer texto, el flachazo? ¿Cómo se conocían? Fíjate que nosotros, yo iba a comer, ella trabajaba en un software, ¿verdad? Sí ¿Cuál es la mejor recomendación del software? A mí me encanta Ahí está Dale Este, depende de qué le guste A mí, ¿sabes qué hacía yo? Pedía doble pechuga ¿No? ¿Cómo me lo hacías a mí? Ah, es que como a él le gustaba el BMT Entonces yo ese era el que le hacía ¿Y qué le ponía de especial? Unos besitos, ahí Yo creo que, fíjate ¿Cuál es el agua de calzón? ¿Cuál es el agua de calzón? ¿Cuál es el agua de calzón? Sí, nos conocíamos, nos mensajeábamos, todo, pero como siempre ella me decía ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Saludos, ahí lo vi en el video ¿El trato era de usted o de vos o de tú? Ella me decía usted Él no, él de entrada iba ya Hasta cambio ropa llevaba Cabal, luego pues ya por ahí por el 2020 fue que yo 2019 2019 2019 le invité a un café y algo como más formal ¿A ver una peli? Sí, cabal, porque soy bastante amante de las películas Los dos años, a diferencia de lo que la gente suele pensar Pues por el tipo de videos que nosotros hacemos Que hay bastantes cosas irreverentes, hermanos, ¿me entiendes? Entonces, nosotros nos gusta estar mucho en la casa Eso de estar viendo una película, una serie, me gusta estar jugando A mí me gusta estar de las seis en la casa Si yo paso de las seis Sí, yo he visto que algunos compañeros de ustedes, youtubers Tienen fiesta, pero usted no lo veo ahí No, 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 es que no nos gusta Somos bien hogareños, ¿verdad? Pero qué locura, pero yo estoy corriendo Entonces un software, ¿y en cuál software era? Yo trabajaba allá por Santa Tecla Ok En la que sabe que hay autosaviso O sea, que el hombre se tiraba de Zoyapango a Santa Tecla para ver la producción No, al principio era por la comida, pero ahí venía incluida Sí, pero además es que yo dije que ese morenito es bien amable, decía Pues, o sea Pasamos bastante tiempo siendo solo amigos, ¿verdad? Como, ah, me cae bien hasta ahí Incluso cuando ya después él se animó como a tirarme ahí los calzonas Yo no le entendía Yo no se las agarraba en el aire Porque es que a mí me llamó la atención porque yo le decía A veces uno de hombre dice, le voy a tirar un bombazo o algo Ahí los flachazos, los perritos ¿Y qué? ¿Recuerda la primera frase? No, no exactamente, no O sea, yo le tiraba así, una indirecta, pero ella no me la agarraba O sea, le decía Pero es que yo no la entendía O sea, que ella era bien reservada y yo fue un hombre de mundo Sí, yo ya venía revolcado por la vida, levantado, caído y levantado otra vez Entonces, es como que si ella no me agarraba la onda y decía Bueno, me dio curiosidad y empecé a conocerla Y vi que tenía un corazón bien noble y todo eso Y eso fue lo que prácticamente ¿Recuerda cuál fue el primer detalle de Soya City para su persona? Regalito Es que como siempre ha sido bien Él siempre ha sido como bien detallista conmigo Ajá, pero como vaya Por ejemplo, en mi caso, vean No quiero hablar por todas las mujeres Pero en mi caso Para mí un detalle es que sea atento conmigo A diferencia de que mucha gente piensa que solo yo lo cuido a él, vean Él es bien atento conmigo, es bien cariñoso Entonces ahí lo miran, vean, todo tosco y dicen Ay, qué pedante puede ser, vean Pero no, o sea, él siempre ha sido bien cariñoso conmigo Se está controlando, se está controlando Pero qué bueno saber que así que se conocen de la nada Bueno, de hecho, creo que la prueba que creo que me puso Fue que me llevó a comer unas mentadas pupusas chucas Sí, allá en Soya Pango Este, ahí un compañero conoce Y una maitra que hace unas pupusas que le quedan bien una vez al año Solo una vez al año le salen bonos Un comentario de un famoso pollo Ah, sí, hombre Pero fue por decir las cosas en broma, como siempre se dice ¿Y cómo se salió de control esto? Sí, lo que pasa es que, mirad Aquí en este mundo se ofende el que quiere, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso hace poco que yo te escribí por algo a vos Y así nos contactamos, ajá Sí, o sea, ya nos habíamos contactado antes, pero... Pues tuvimos la boda del doctor Sí Rolando Ajá, entonces yo digo que en este mundo se ofende realmente el que quiere Yo mencioné sobre un pollo que estaba en el mercado de Nayib No sé cómo se llama ese mercado Sí, el Gucatlan Sí, el mercado Gucatlan Entonces, ahí hace dos años, ahora más, tres años, estaba el pollo de este señor Y yo dice, qué pollo más fello, dije yo, vea Y ahí está que el pollo ya ni existe Pues si no existe es por algo, y lo vuelvo a decir, o sea, no hay problema Entonces... Y agarró llave Y agarró llave, se trabó y la gente, pues... Pero, o sea, yo no... Han sido varias polémicas así de la... Ey, es más, leí en un momento, yo no sé si ustedes comenzaron junto con el pato Sí O hacían todo en conjunto Y de repente desaparece la página soyacity.com Sí ¿Qué pasó? Porque nosotros en el... del 2016 al 18... a finales del 17, perdón Nosotros empezamos a agarrar auge por esta cuestión de las parodias que hacíamos ante el... Sí Antigobierno ¿Antigobierno? Sí, cuando no te llevaban preso, entonces... Sí te... pero era más difícil porque te podían mandar a dar en la nuca, ¿vale? Entonces, este... el problema es de que nosotros le tirábamos mucho al gobierno que estaba en ese tiempo Y... y... y prácticamente nos mandaron a borrar las páginas Y... O sea, teníamos medio... Tiene libertad, tiene libertad, esta pregunta está curva Tiene libertad para poder... a decir esas... harían esas parodias hoy en la pregunta Fíjate que en ese tiempo yo creo que nosotros las hicimos porque era el pensar de la mayoría, de la población ¿Qué era la tendencia? La tendencia era porque la... la gente estaba tan cansada del gobierno de ese... de ese momento Que nosotros tratamos de hacer algo para que la gente fuera escuchada Ok En cambio, este... ahorita que las cosas pienso que están muchísimo mejor que hace tres años Yo creo que no hay necesidad de... de hacer parodias para atacarlos Pero si en dado caso en algún momento tocara, yo creo que las haríamos Recuerdo que ustedes dos ya estaban juntos, si mal no entiendo Cuando de repente aparecieron comprando una moto Ajá Y yo comencé a ver, bueno, ¿y estos qué van a hacer? Y de repente dice este hombre, no, yo voy a ir a las margaritas y yo voy a dar revueltas en la moto Y estaba en la época más dura ¿Qué sucedió con ese proyecto y hasta dónde llegó? O si es que todavía sigue El proyecto... bueno Nos caímos No Sí, sí, el problema realmente no viene... ahorita lo estamos haciendo con el carro Con el carro Le ponemos una cámara y lleva otra cámara adentro y vamos platicando, ¿verdad? Pero lo que sucedió en ese tiempo es que hicimos una alianza con una marca de motos Ellos nos dieron la moto... Aquí voy a hablar tranquilo, no pasa nada Sí, 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 vaya Hicimos una campaña con Yamaha Luego la moto pues a mí me gustó Pero el problema es que yo podía andar con todos los poderes en la moto ¿Vos te gusta eso de las motos? Sí, sí, sí Entonces yo andaba bien en la moto, pero el problema es cuando yo me parqueaba Ponía los pies y no sé si la grasa se quedaba moviendo y me caía Pero no solo fue una vez Pasamos cinco veces y nos caímos Sí Juntos ya la última... Incluso vos aprendiste a poner la pata de pollo Ajá, yo que iba a pata de gallina Porque cuando yo veía que íbamos por el suelo yo templaba el pie A modo de detenernos porque ya estaba aburrida de caernos Entonces yo me aburrí de caerme Pues y ya, me la vendí mejor Pero ese proyecto de recorrer Soyapango En ese entonces, ¿les dieron algún susto? Siempre salen O sea, los chicos malos siempre salían Pero yo siempre he sido como un poco abusivo Gracias a Dios que no me ha pasado nada Pero sí, digamos cuando fuimos Me metí al pepeto Salieron, ey mira, no queremos que ande grabando aquí Que no sé qué, puede salir uno de nuestros soldados Entonces que se metan, les digo yo Pero yo ando grabando Entonces, ah, vos crees que porque está lleno de graso No te cabe en la pala Vos topalo, le dije yo O sea, pero te puedo contar varias historias así Donde yo me iba a zampar y yo decía Es que si haces algo con miedo Pues algo va a pasar ¿En algún momento por ser ahora conocidos? ¿Sufrieron de extorsión? No, fíjate que no Yo sí sufrí extorsión Pero en el 2012, vea Incluso me echaron por eso Porque yo andaba haciendo cobro extrajudicial Y judicial, le quité el carro a una persona Y me dijo usted, me la va a pagar Y me mandó a poner O sea, este era el trabajo de Oscar Sí ¿No era Soy Asitio? No, no, no Yo comencé prácticamente como Soy Asitio A finales del 2015 Ok Sí Entonces Oscar estaba haciendo sus trámites Y le dijo, mira, te llevo el carro Te embargo Y ahora viene la amenaza Sí, la amenaza Y luego el que era mi jefe en ese tiempo Se vio como intimidado por eso Y me dijo, no, dale No podemos estar aquí Incluso anduve durmiendo en moteles Con mis hijos Fue una historia bien fea Sí ¿Pueden o sienten o afirman Que las cosas sí cambiaron? En general, en el país Sí, se siente bastante la seguridad Totalmente sí Porque nosotros que venimos de Soyapangor Que era como prácticamente un símbolo de cosas de maras De tantas cosas, homicidios Sí, vos podés entrar Nosotros hemos andado entrando en muchas colonias Donde no se ve nada O sea, mucha gente anda tranquila, feliz Hay mucho más comercio en la noche En esas colonias donde tenías que apagar las luces Y poner las intermitentes Nosotros tenemos historias, perdón De pastores de acá Que lo invitaban a una vigilia Y se pasó a la colonia que no era Lo mismo, bajar los vidrios ¿Qué estás haciendo aquí? Y mirá, sacarte dos barros Y eso es con suerte Sí, con suerte Y con una pechada Y a ver, no vamos a mencionar la colonia Estaba predicando en una vigilia Era diciembre Y ponían todas las sillas en la calle Y noté que al frente Había un grupo de señoritas Y estaban vestidas de una manera bien provocativa Sus shorts cacheteros Me dice el pastor Ni se la va a Yo quiero voltear a ver ahí Me dijo Le digo, pero ¿por qué se ponen ahí? Le digo Me dice, es que son las esposas de los fulanos de tal Y van a medir si es cierto Que usted anda haciendo Lo que dice que anda haciendo Y claro, en el muro pegado a eso Estaba en blanco y negro Ver oír y callar Si de la vida quiere gozar De verdad, eran momentos Y eso que yo soy un ápice Todo lo que ahí sucedía Pero se ha cambiado la cosa Ahora, ustedes han evolucionado impresionante Como familia, como pareja Una de las cosas que le admiro Porque yo fui hijo de un papá que se casó varias veces Es su buen trato con los otros chicos Sí, yo ahí sí, de verdad O sea, lo que veo Eso es lo que yo veo Y creo que muchos lo ven ¿Cómo lograron ese click? ¿Y qué le recomienda a la gente? Porque hay momentos Fíjese que, gracias a Dios Yo siento que tuve suerte Bueno, bendición, la verdad De que, de entrada Nos caímos bien con los niños O sea, quizás por la forma de ser de ellos Se ganaron bien rápido en mi corazón Y siento que yo logré Como que ellos me aceptaran Y entonces, el niño más grande Sí era un poquito tímido al inicio Pero era como timidez Yo lo veo súper educado Sí, bien tranquilo O sea, sí, voy a hacer tal cosa Pero la manera como se expresan Digo, totalmente por lo opuesto El niño pequeño, sí Él es igualito a él Es tremendo Él es el niño, es chispa Oscar, desde muy joven ¿Usted era inquieto? Sí, siempre Me cuentan que la cancha de fútbol Le mentaba a la mamá a medio mundo Sí, 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 no Yo era bien irreverente en todos los sentidos O sea, cuando iba a jugar a la cancha de fútbol A la de básquet Siempre estaba tratando de llamar la atención O sea, que yo nunca fui bueno en los deportes Pero la gente me metía por el show que hacía O sea, yo me tiraba al barranco No me importa si me iba a quebrar algo Yo a mí me gustaba llamar la atención Y que los demás la pasaran bien ¿Y como estudiante? No, lo peor No, no, no No, o sea, yo ahí sí A veces yo, a mis hijos Yo les digo Cuando a mí me llaman la mamá Y me dicen Mira, fíjate que Oscar tal cosa En vez de darme cólera Me da risa Porque me recuerdo que yo O sea, de milagro pues ¿Los colegios? ¿Cuántos colegios? Para poder graduarse O para poder salir adelante Fíjate que Más que todo Yo creo que fui Lo peor que hice fue que Pasé a tercero Y no podía leer Y me pasaron a primero otra vez Un trozo de trozos Sí, o sea, ahí era una mezcolanza de cosas De ahí pues este La matrícula me salía cancelada De noveno para primer año Y mi papá no sé qué malabares hizo Y me inscribió Pero sí fui bastante mal estudiando Yo creo que si nos hacen un examen a muchos Yo no Estaría igual o peor Pero le han diagnosticado ¿Le han diagnosticado algo alguna vez? Ceguera nada más quizás Pero no, o sea Hay veces que mira El niño tiene este déficit O no, mira Me llevaron al psicólogo O sea, yo me acuerdo que iba a terapia Donde me ponían a bailar Porque yo realmente no sé en qué me ayudaron Pero sí me llevaron al psicólogo ¿A qué edad se graduó? A los 19 O sea, sí, era la edad promedio Sí, sí O sea, yo hacía trampa Lo que sea Pero yo lo que quería era pasar y ya ¿Y de qué colegio sale? Del ITEXAL ¿Del ITEXAL? ¿Contra quién tenían pleito en aquel entonces? El ITEXAL realmente no tenía pleito ¿Nada con el ITIN y con el inframen? Sí, a veces sí tenían un poquito de miedo Porque decía Instituto Técnico EXAL Pero en ese tiempo más era el inframen Contra los del ITIN Y por suerte del lado de la tiendona Solo jalabas para abajo, ¿verdad? Que era para Zoyapango Y los problemas se hacían en Zalandra Que donde llovían las piedras Y nacían las piedras, ¿verdad? ¿Cómo es que a esta altura de la vida Soy así y no tiene tatuajes? Fíjate que... Por lo menos las cejas de René Valdivies o algo así No, fíjate que no, no sé por qué A mí sí me gustan los tatuajes Sí Pero no, nunca he hecho un clic así con... Ese nivel de locura Sí, aunque sí, verdad que es... Es que también tiene que ver con que le dan miedo hasta las inyecciones Sí Entonces creo que va por ese lado, ¿verdad? Sí, ajá, o sea que yo siento que... A mí sí me gusta llamar la atención Pero yo ya siento que ya estoy... O sea, ya los gordos ya llaman la atención, sí Ya te dicen, fuela Ya los niños siempre me miraban y me decían Pucho, que es el señor bien gordo o algo así, ¿verdad? Nos ha pasado varias veces, ¿verdad? Sí Que el niño... De repente va una familia y llevan un niño de seis años Ya ve que los niños no se callan nada Y de repente, mamá, mira qué gordo Y la mamá, cuídate, cuídate, así como con pena A nosotros nos da risa, ¿verdad? Pero ya nos ha pasado varias veces Pero yo lo que sí admiro fuera de todo es que lo han sabido canalizar En el caso de nosotros, que siempre tuvimos sobrepeso En el colegio ya se sabía que uno en el equipo no estaba Luego las chicas, cero, ¿verdad? O sea, cero O sea, uno era como que, ah, va, mira aquel, ya no tiene novia ahorita Ese era más o menos como se hacía Pero qué bueno saber que no hubo un complejo Sino todo lo contrario Hubo un rompimiento ahí O hubo momentos que... Yo siempre me sentí cómodo con mi peso Hasta, hasta, digamos, hace un año, si se puede decir así O menos del año En que para mí, yo ocupé lo que... Mi aceptación, pues yo decía Bueno, es mi realidad Soy gordo y tengo que empezar a manejar ¿Hay alguien así de hermoso en la familia, Oscar? Tengo uno, sí, bueno, y mis hijos están cholos Sí, pero son altos también Pues ya el cipote de hoy no es el de los 80 ni 90 No, sí, tengo un hermano que ese sí es pura patecama Es chiquito Y es ancho Entonces, este, Edwin, sí Papá y mamá Hasta el nombre, hasta el número de tuyo Entonces, sí, pero de ahí mi papá, ¿no? Él tiene 72 años que viene a su... Lo vi, ese video es como bueno Y lo vi que fueron a tomar una sopa Y él se voló a la camisa también ahí con la señora Sí, él tiene bastantes principios, o sea Fue loco, pues, pero él, por suerte, siguió dentro de la iglesia Donde él me dejó Pero yo le... ¿Podemos hablar de eso? Sin miedo al éxito A ver, comenzaron... ¿A qué edad en la iglesia? Sí, se rompió el pantalón que rompe el calzoncillo ¿Qué edad tenían cuando llegan a la iglesia? Cuando yo... Él, este, la persona con la que se casó Fue la que lo llevó a la iglesia a él Ok Luego él se fue a los Estados Unidos Pero sí me dejó dentro de la iglesia a los 17 años Y era súper proper todo en su lugar Porque bien es rigurosa la fe, ¿no? Sí, pero ¿te referías a mí? Sí, hablo... ¿Papá para con ustedes? Ya los deja ahí No, él, no, él intentó, nos llevó Pero yo ya, ya desde los 15 años Yo ya andaba fregando, pues, o sea... ¿Cigarro? Sí ¿Trajo? Sí, todo, todo Cuaromán Cuaromán Estrella verde, cualquier cosa Entonces, este... El problema era de que nosotros venimos de una familia Donde el papá y la mamá... El papá no estaba y la mamá le tocaba trabajar Quedábamos solo los tres en casa Yo salía cuando yo quería Y llegaba a la hora que quería Entonces, este... Prácticamente todos mis amigos eran mayores que yo Y me inculcaban, pues, a los vicios, vea Y como por alguna razón yo siempre era jovial en todos los sentidos Pues... No pagaba mucho Sí, entonces ya mi papá, cuando él me dejó yo ya estaba corrompido Pero siempre sí sentí un llamado Este... Sentí bastante paz Me metí a la iglesia de lleno ya a los 20 años Cuando yo tendría que haber servido mi misión según la iglesia a los 18 años Me tardé dos años después ¿Y la hizo? Sí, la hice Pero cuando la hice, sí la hice bien O sea, como tenía que hacer ¿Cómo funciona? ¿Qué había que hacer? ¿Servir mi misión? ¿Qué es? Prácticamente es proselitismo, pero... Disculpamos que... El tema, el tema El tema, o... Fíjate que cuando vos te dedicas al proselitismo Te envían dos años No tenés que estar casado No tenés que tener hijos Este... Y prácticamente tener el deseo de servir Ok Entonces... ¿Y a dónde fue? A Guatemala ¿Los dos años? Espérate, vos Guatendulce Fui a Guatemala No dejé de ver a mi mamá por esos dos años A mi familia Y me dediqué totalmente al proselitismo Sí tuve un año de prueba Donde me quitaron derechos Me pusieron a prueba, realmente ¿Qué derechos le quitan? Lo que pasa es que Cuando vos vas a la iglesia Tenés el derecho a opinar Tenés el derecho a... A participar ¿Verdad? Cosas que uno a veces goza Cuando vas a la iglesia Dar tu opinión sobre algún... Algún conocimiento que vos has adquirido Todos esos derechos se me quitaron Y es como que si empezara de nuevo Ok Yo sí sabía muchas cosas Pero no podían preguntarme nada Incluso no podía ofrecer una oración Entonces... Sentí el socón Y creo que ese socón Te hace sentir un poco de pesar Y te van llevando al arrepentimiento Entonces cuando yo llegué al tiempo En que me fui a la misión Siento que si ya iba con un corazón quebrantado Y un espíritu contricto Y con el deseo correcto de ir Serví mis dos años allá Bauticé a mucha gente Me olvidé de... De todo lo que era antes En esta etapa El peso Era un... Un issue Era algo de que hablar No, ahí no pasaba nada Era... Era gordo, sí Pero no lo molestaban Por los amigos, la iglesia No... No, o sea que... Es que yo desde pequeño Nunca me incomodó ser gordo Sí me gustó ser gordo O sea, me gusta ser gordo Eh... Incluso creo que parte del cual estoy acá Es por eso Porque... La gente siempre me escribe Y me dice A mí me llega de que vos sos gordo Y no te complejas Bueno, yo le quiero contar un... Un testimonio Nosotros acá en los medios de comunicación Que ha sido siempre de la iglesia Para la iglesia No hay nada pagado No hay publicidad Tratamos de... De bendecir a dos personas Que todavía están con nosotros los dos Y cuando eran actividades de jóvenes Era obvio Que siempre los canales de televisión tradicionales Buscaban a la gente Y está bien Porque es televisión No es radio Y le quedaran las camisas Columbia Sí, exacto Es de esta talla ¿Y qué pasó? Nosotros hicimos al revés Y de que comenzamos los congresos de jóvenes Buscamos a dos personas hermosas Que tienen un gran talento Con sobrepeso Y ¿saben qué? Ustedes van a ser los presentadores Y luego sacamos un programa Que se llama Que Chivo El Salvador Que es un turismo interno Con personas con sobrepeso Por ese propósito Es decir Ey Si también tenemos una oportunidad Entonces A mí me da mucho gozo ver Bueno No hablemos de El finado y buen amigo Max Max, sí Él rompió paradigmas con eso Pero tremendamente Que lamentablemente Todas sus Whatever producción Le dio la espalda Cuando fueron sus últimos días Nosotros como él Estuvimos ahí como amigos también Pero este Él rompió paradigmas Y usted sí Eso ha sido como Como la marca Aquí vamos Así que va a la misión Dos años Déjame Yo tengo una opinión Muy personal Yo digo Miren Dios cambia corazones No cambia manera de ser La religión Nos golpea mucho con eso Es que Es que Dios no cambia Mi manera de ser Cambia mi corazón Y si hago la intención De hacer un chiste Pues no Me dice Ey Me dice Saqué un pietaje del taber Y la gente se ofendía Te ofende No hay por qué me voy a ofender La primera vez que lo vi Yo tenía la barba Larga Sí El consejo de hoy El consejo de hoy Y salía Hace cuantos años fue esto Te ofende Y por qué me voy a ofender A mí no me ofende Tampoco estamos burlándonos de nadie Pero qué bueno que nunca fue un tope Cuando regresa de estos dos años de misiones ¿Cómo se mete? Porque son dos mundos Sí Totalmente diferente Completamente O sea Regresar de un estado Que es bastante espiritual Porque realmente para Ser misionero Y estar todos los días Tienes que levantarte a las 6 de la mañana No hay descanso No hay De lunes a domingo Sos misionero Con tu corbata Hablando siempre del evangelio Estudiando Haciendo las cosas Que tienes que hacer Entonces Cuando regresas acá Volvés a ser una persona Que si querés Se levantas a las 10 O tenés que buscar trabajo O tus amigos Te empiezan a hacer Las mismas bromas Entonces Sí Digamos que yo aguanté Todo ese pesar Ese peso Hasta los 27 años Ahí hubo un rompimiento Sí Yo creo que Algunas cosas Pues que Que pasaron Cometí el error Creo que cuando me quedé desempleado Creo que fue cuando Tuve el error De pensar que Dios Me estaba castigando O algo así Y pasaron los meses Yo sí me sentía capaz Pero eso ya estamos hablando Del 2000 El 2012 Ah no El 2013 Que pasé desempleado Sentí que Que Dios me dio Una lección Y cuando yo Yo acepté Que realmente Tenía que entregarme A él para Como para avanzar ¿Verdad? Siento que sí Sí empezó a funcionar Y es donde Empezaron a surgir Las ideas De hacer una página De De ir poco a poco Pero Incluso hace poco Yo me subí al pica Y pasamos por una iglesia Y entré O sea El llamado Sigue Y está ahí Muchas cosas De las que hago Fuera Y dentro De De las De las Cuestiones de cámara Lo hago Porque sé que Que sí Tengo una boca Bastante peculiar Pero también Hago muchas cosas Para tratar De nivelar Bueno Es más Sé por acá Que soy a City Comenzó con humor Con noticias Tráfico Servicio Y recuerdo Que hicieron Hasta una ruta Darle alimento A los perros De la calle Yo todo eso Lo he visto Siempre ha ido Algo de la mano Ayudando Siempre está Esa Esa Lo que pasa Es que nosotros Siempre hemos ayudado Incluso antes Ayudábamos Más que ahora Pero Vimos de que Si solo ayudas La gente Te deja de ver Entonces Yo dije Vamos a Ayudar Digamos Unos cinco videos De cualquier cosa Luego una ayuda Luego otros cinco videos De otra cosa Luego una ayuda Entonces Para irles variando Sí Pero Pero dentro Del humor Y todo eso Yo le meto Una patada A la gente Y le digo Ey Tenemos que Que sumar O sea Que despertar El hecho De que Intentar Le dar ray A la gente Cosas que antes No se hacían Y la locura Que hicieron En el camino Para allá Para México Que se subieron En un carro Y le dicen Ey No se anden subiendo En cualquier carro Porque no pueden andar Pidiendo ray Sí Y yo creo que eso Habla de cómo Vivimos ahora Fíjate Este Salir del Salvador Que la gente Nos diera ray Y todo Y llegar a Honduras Sin hablar Mal del Del Mal del Del Sí Del país De Honduras Pero Empezas a sentir Toda la vibra Que sentíamos Aquí antes Entonces Como Por inseguridad Claro Como un golpe De realidad De El bus Nos deja aquí Les digo algo Sí Tengo 54 años Ya ahorita Estamos de despedida Sí Me pregunta ¿Querés ir a tal lugar? Yo me siento más seguro aquí Así como lo estamos viendo Mira que vamos a estar Ciudad de Estados Unidos Sí No hombre Yo estoy mejor aquí Aquí no pasa eso Aquí las masacres Y los disparazones Aquí no pasa eso Ah mira que de verdad Y parece Ah usted es promotor político No hombre Si es lo que yo siento Y tengo derecho a decirlo Sí Así que llegaron Perdón Llegan a Honduras Llegan en el bus Entonces Había un grupo de taxistas Y nos dijeron Miren Los llevamos Donde vayan Que no sé qué Entonces Un amigo Nos había hecho Un contacto De Un Uber Que nos iba a llevar A nuestro destino Y nosotros Estábamos grabando En la calle Y los mismos taxistas Nos dijeron Miren Si van a estar grabando O si alguien Nos viene a traer En buena onda Váyanse adentro A la terminal Incluso El ladrón Que fue el que vos viste Que yo iba grabando Y yo no me había fijado Que el tipo venía Ya Denos el consejo Porque usted dijo Que hay que hacer Los montes cinco No es que le digo yo Los montes cinco Que a mi mi papá me decía Es que a los mañosos Hay que hablarles Porque Les quitas el valor Que ellos traen Sí Mi mamá no Mi mamá siempre me dijo Mira si viene un mañoso Vos dale Y que se lleve Porque evita el problema Entonces Cuando nosotros Íbamos ingresando A la terminal Yo vi que El chamaco Iba cruzándose Y no venía Hacia donde nosotros Pero cuando vio Que él venía Despistado Con el teléfono Pegó una carrera Que la única A traer O sea Solo a traer Yo calculo Que él iba a agarrar ¿Quién perdió El selfie stick? ¿Quién perdió? Gracias por ver el video.